Me la llevo en el coche y no en un Gallardo A ella le gustan los niños que mueven fardos A doscientos kilómetros prende un cigarro Bebiendo code con fanta, con ese flow me mata Con ese flow me mata, si le doy yo le encanta Solo lo doy a las tantas, oh, 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 me mata Con ese flow me mata, si le doy yo le encanta Solo lo doy a las tantas, oh, 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 oh Si lo mueve y a mí me mata, le pone Romeo y baila a esta bachata Si le viera la cara de esa hasta que pone cuando yo la hago mi gata Cuando le doy le encanta, diabla con cara de santa No va conmigo si el loco le canta Por eso nos amanecimos hasta la canta Me la llevo en el coche y no en un Gallardo A ella le gustan los niños que mueven fardos A doscientos kilómetros prende un cigarro Bebiendo code con fanta, con ese flow me mata Con ese flow me mata, si le doy yo le encanta Solo lo doy a las tantas, oh, 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 me mata Con ese flow me mata, si le doy yo le encanta Solo lo doy a las tantas, oh, 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 oh Es el espejo, el elamo que le dendejo Ella que yo frontero, mi rojo Le gustan los chicos malos Mis tatuajes en los brazos Las pistolas y los jalos Los que mueven trabajo Ella me guarda los R Debajo del madre Ella no suelta la glock Por si acaso quieren darme Me la llevo en el coche Y no es un Gallardo A ella le gustan los niños que mueven faldo A doscientos kilómetros prende un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata, con ese flow me mata Si yo le doy le encanta Le voy a romper las nalgas, oh, oh, oh Me mata, con ese flow me mata Si yo le doy le encanta Le voy a romper las nalgas, oh, 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 oh De la chisme, yo le doy le doy Young chips, yo le doy Young chips, yo le doy Yo pa' allí por todo Ni machas, ni abrino La broma de oro This is shit Let's go Unico 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 Unico